bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en california te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en woodlake la propiedad tiene tres habitaciones dos baños cochera para dos vehículos mil noventa y dos pies cuadrados lote de 5 mil 544 pies cuadrados construida en 2009 casa familiar perfecta que ofrece una combinación armoniosa de comodidad y estilo ubicada en una excelente zona esta residencia meticulosamente mantenida cuenta con un ambiente acogedor con mucha sombra en el exterior y un interior espacioso y de concepto abierto inundado de luz natural ingrese y disfrute de pintura nueva y lujosos pisos de vinilo en todas partes complementados con accesorios modernos y electrodomésticos de acero inoxidable en la cocina el amplio espacio habitable se conecta a la perfección con un patio de gran tamaño perfecto para el entretenimiento al aire libre mientras que el paisaje bien cuidado crea un telón de fondo pintoresco tanto en el patio delantero como en el trasero los aspectos más destacados incluyen aire acondicionado central ventanas de doble panel sistemas de canalones en todas partes un garaje adjunto para dos autos con posibilidades de estacionamiento para vehículos recreativos no pierdas la oportunidad de hacer de Sierra Avenue tu nuevo hogar dulce hogar el precio de venta es de 320 mil dólares para más información al 559 625 95 00 vea al final del vídeo un mapa de la ubicación de la propiedad dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos